Bueno, estamos aquí haciendo nuestro programa porque ni enero a nosotros nos detiene con la emisión de este programa. Y seguimos hablando de la ciudad. Y para hablar de la ciudad y de los temas que aquejan a la ciudad, tenemos en comunicación a Jonathan Valdiriezo del Observatorio de la Ciudad. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo te va? Adrián Albor, Susana Nasuti, comunicados con vos en donde está la justicia. Hola, Susana. Adrián, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor. Vamos a explicarle un poco a la audiencia que estamos en contacto con un querido colega nuestro, abogado, una persona que tenemos mucho respeto, mucho afecto y admiración por el compromiso que tiene por abordar la problemática de la ciudad de Buenos Aires. Jonathan, ustedes imagínense que están en su casa viendo Netflix y está pasando algo terrible en la ciudad, como que quieren vender terrenos que tendrían que ser de uso de todos los portes. Bueno, ahí está. No, no, eso no se da. Eso es de Netflix. No, no, no diga. No, no inventes historias. Entonces, mientras nosotros descansamos, hay abogados comprometidos, como Jonathan Valdiriezo, que lucha. No, y ya tenemos programado con qué canción despedirlo cuando terminemos este bloque. Jonathan es un luchador de causas justas, así que los saludo cordialmente y le pido que nos cuente un poquito cómo está el proceso que se ha hecho contra la privatización de la ribera costeña, la costa ribereña, que mal denominamos costa saliera, ¿no? Sí, pero que se tiene hasta Punta Carrasco, si no me equivoco. Contanos un poquito, Jonathan. Gracias, gracias por la presentación, Adrián, gran amigo también de muchas luchas comunes. ¿Cómo está la cuestión de la venta de la costa negra? Ahora, actualmente en el mes de enero seguimos con la audiencia pública, que es la audiencia pública más larga de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente va a tener una duración de dos meses, porque se inscribieron más de 7.000 personas en esa audiencia para discutir una propuesta que para nosotros es un delirio urbanístico y ambiental, que es vender teléfono para transformarlo en una muralla de torres, ¿no? El proyecto es bastante simple, es construir torres de 10 pisos en los predios que se conocen como Costa Salguero. Todavía no decidieron avanzar con Punta Carrasco, se está discutiendo solamente el predio de Costa Salguero, que sería una privatización definitiva. Venimos de una privatización de 30 años, ¿no? La Costa Salguero fue privatizada en los 90, a principios de los 90, allí se construyó una mini ciudad ajena a toda la planificación de la ciudad, porque esos edificios que están en Costa Salguero por décadas, no tuvieron habilitación, cuando se construyeron ni siquiera tuvieron un permiso administrativo, un permiso de obra, ¿no? Era una mini ciudad, un mini estado por fuera de la ciudad de Buenos Aires, y aquí se manejó durante décadas. Ahora que se analizó esa concesión, que también pagaba precios emisorios, actualmente está pagando por metro cuadrado dos pesos la empresa concesionaria Telemétric, ahora que se analiza la concesión, había una gran expectativa de la ciudadanía de recuperar esos predios y transformarlo en un gran parque público, como hace más de 15 años se establece la constitución de la ciudad, y como hace más de 25 años se viene peleando desde la ciudadanía porteña. Lamentablemente nos encontramos que a fines de 2019, cuando se está por vencer esta concesión, se decidió avanzar en un proyecto de ley que se terminó aprobando, la ley de 1289, que vende la totalidad del predio, ¿no? de terminar 17 hectáreas de la costanera a que pasen a manos privadas. Y luego, a mediados del año pasado, en plena pandemia, el gobierno decidió avanzar con la autorización de construir allí esta muralla de torres. ¿Por qué necesitó esta autorización o esta nueva discusión? Porque lo que se vendió en el 2019 fue un parque público. Esto que la constitución establecía, que la costanera tiene que ser de libre acceso, público, y el Código Urbanístico, daban una somificación de esta zona de parque público. Es decir, lo que la legislatura vendió, y esto lo recalco porque es una cuestión que casi no sucede en otras capitales importantes del mundo, es vender un parque. Imaginemos que te vendan el Central Park de Nueva York, es algo que en la Ciudad de Buenos Aires pasa en forma muy frecuente, que parques enteros se privaticen, parques enteros se vendan, y en este caso, en una zona tan única como es la costanera. A raíz de esto, se presentaron acciones judiciales, le presentamos acciones judiciales conjuntamente con la diputada Gabriela Cerruti, el IPI, la Carta de Legislación Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y logramos que la justicia ordene la suspensión de la venta, de esta primera ley, la ley 6.289. Ahora lo que se está discutiendo es una legislatura que todavía no se judicializó, porque la discusión continúa en el marco de la legislatura porteña, es la autorización para que allí se construyan torres. En ese marco, el 8 de octubre, se aprobó en primera lectura este proyecto, que luego se tiene como audiencia pública, que comenzó el 27 de noviembre, y estamos ahora en pleno desarrollo de esa audiencia pública, donde el 97% de las personas que vinieron en la audiencia se ha manifestado en contra de la privatización y rechazando que este predio sea destinado a un proyecto inmobiliario más en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, lamentablemente, el gobierno sigue sosteniendo que para la Ciudad de Buenos Aires es conveniente construir torres en esa zona, ¿no? Habla de un concepto que es la mistura de usos, diciendo que la única forma de que un parque tenga vitalidad o un parque tenga seguridad es si tiene comercios y si tiene residencias suntuosas instaladas dentro del parque, algo que resulta llamativamente incorrecto, ¿no? Hay parques que la vitalidad de participación ciudadana, de uso ciudadano, está dado por la conectividad, está dado justamente por la libertad de acceder a ese parque, y no tanto porque exista en comercio, ¿no? Hay una visión consumista y privatista del espacio público que esta gestión ya no tiene bastante acostumbrado. Y en esa línea salieron en las últimas semanas, por ejemplo, Martín Luzó a hacer la cara en descenso de este proyecto, recordemos que es un proyecto impulsado no solamente por Rodríguez Larreta, sino también por Eriza Carrió y por Martín Luzó, ¿no? Y por Roy Cortina. Es un proyecto que está impulsado por los bloques oficialistas de la ciudad de Buenos Aires. Estos cuatro referentes son los que están impulsando una privatización permanente, definitiva de la costa negra. Yo me voy a mudar al parque Centenario para darle seguridad al parque Centenario y me voy a armar, me voy a hacer un duplex con vista a la laguna, cerca de la parte del mástil, y me voy a poner en la oficina también para que haya actividad ahí, porque es la única manera de garantizar la mistura de no sé qué y cosas. No sé si... Mamita quería. Doctor, el procedimiento, ¿por qué no le explicamos a la audiencia qué es esto de primera lectura, cómo funciona? Sí, la legislatura de la ciudad es unicameral, no es como el Congreso Nacional que tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Asignadores. Es unicameral, tiene 60 legisladores. Entonces, lo que la Constitución estableció es que para la discusión de algunos temas importantes, como es el destino de la tierra pública, que es uno de los recursos más importantes que tiene la ciudad, esa Cámara, este Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que dar una doble aprobación a ese proyecto que trate sobre temas importantes en este caso de tierra pública. Entonces, la legislatura lo trata una primera vez, que se conoce como primera lectura, y luego, en el interticio entre la primera sanción y la segunda sanción, el doble tratamiento, se incorpora la participación ciudadana a través de una audiencia pública. Es como si, a nivel nacional, votara primero a la Cámara de Diputados y antes que pase al Senado, convocan a una audiencia pública y luego votan en el Senado. Como la Ciudad de Buenos Aires es unicameral, la segunda votación la vuelven a hacer los mismos legisladores que trataron la primera lectura, ¿no? Es la forma en que encontró la Constitución para ir incorporando participación ciudadana necesaria y obligatoria en estas decisiones, para ir haciendo una transición de una democracia representativa donde únicamente elegirían o decidirían los 60 legisladores y legisladoras a pasar a una democracia participativa donde las decisiones tienen que estar tomadas con participación necesaria de la ciudadanía, ¿no? Donde la soberanía política no la perdemos cada dos años una vez que levantamos la mano para elegir a otro representante, sino que la ejercemos en forma cotidiana cada vez que hay decisiones importantes en la Ciudad de Buenos Aires. Otro de los argumentos que también planteaba es la falta de recursos económicos, ¿no? Es decir, dicen que para hacer el parque costas adieras tienen que vender parte de ese parque. Y durante esta época hemos visto que el gobierno, por ejemplo, también en la costanera gastó 1.500 millones de pesos para construir el predio de estiro federal en la costanera norte más arriba, pasando de los parques. Lo que también es un escandaloso que no tuvo la repercusión necesaria, digamos. El gobierno otorgó a la Asociación Estiro Federal Argentino 13 hectáreas de tierra pública en la costanera, casi en la misma superficie de Costa Salguero, al lado del Parque de los Niños, con 75 años, en forma gratuita, y además le construyó todo el predio y lo equipó, ¿no? Y gastó 1.500 millones de pesos. Esto lo pongo como parangón porque no solamente estamos viviendo una apropiación de los sectores inmobiliarios de la costanera en el predio de Costa Salguero, sino no estamos viviendo a lo largo y ancho de la costanera norte. No solamente pasó esto del predio de estiro federal, sino que también, durante la pandemia, se fueron concesionando por 10 años otros sectores de la costanera. Es decir, en plena crisis sanitaria y económica, las prioridades del gobierno estuvieron en otorgar computadoras y conectividad a los estudiantes, ¿no? Garantizaron la alimentación sin sobreprecios en las escuelas, sino que estuvo abocada, justamente, a continuar con los negocios inmobiliarios y a que en este contexto pandémico no tengamos el conocimiento y la forma de resistir a cómo lo van quitando, cómo lo van robando lo público en la Ciudad de Buenos Aires. Yo tuve la oportunidad, o escuché la primera audiencia, sería la primera lectura, ¿no? Y se hablaba que la legisladora que presentó el proyecto hablaba sobre una serie de acuerdos que se firmaron con los privados, porque en realidad no hizo la venta directa, sino que se firman una serie de acuerdos donde se le garantizan una serie de derechos, ¿no? Y supuestamente le vendían a la oposición, ¿no? O como argumento, le daban como argumento, que dejaban un espacio como parque público, cosa que no sucede. ¿De qué se trata estos acuerdos privados que se firman? ¿Cómo serían? Para explicarle a los oyentes. Sí, a ver, con cosas salieron, todavía no hubo ningún acuerdo con privados, porque estuvo esta parte de operativizar la venta, quizás a través de contratos y subastas, que está frenado por la justicia. Así que con cosas salieron, todos los acuerdos, convenios urbanísticos, y todo lo que tendría que dar a lugar la ley que aprobó la venta, no se completaron, porque está sorprendido por la justicia. Lo que sí pasó, y seguramente fue la referencia que estás planteando, es que también durante la pandemia se fueron tratando distintos convenios urbanísticos en la legislatura durante todo el año, ¿no? Se trataron como cinco o seis convenios urbanísticos. Esos convenios urbanísticos en qué consisten y que las empresas le dicen al gobierno queremos construir más y al cambio de la capacidad constructiva que nos des, te tiramos o te pagamos esa capacidad constructiva. Lo que viene a fin de cuentas a decir, la planificación la decidimos los desarrolladores inmobiliarios a cambio de pagarte un monto de dinero, ¿no? La planificación ya no está en la ciudad de Buenos Aires sometida a la discusión democrática o a la discusión de las necesidades concretas que tenemos los porteños y porteñas, sino a quién puede pagar para construir o para que la habiliten construcción. No, la planificación está sometida al dinero y además en un mercado dolarizado a los dólares, ¿no? Todo lo que el gobierno cobra siempre lo transfiere o lo relaciona con los dólares que va a recibir. Bueno, esa es una situación muy grave que está pasando en la ciudad de Buenos Aires porque justamente la falta de planificación o que no se repite la planificación en estas últimas décadas ha hecho que la ciudad de Buenos Aires esté casi colapsada en cualquiera de los servicios públicos, ¿no? Vemos cómo en algunos barrios se corta la luz, en otros barrios hay problemas con el sistema sanitario, hay problemas con el transporte, hay problemas con la falta de vacantes, problemas con la falta de espacios culturales o espacios deportivos, digamos. Son todos servicios y bienes que la ciudad debería ofrecer a su ciudadanía y que no lo hace porque no se ha preocupado de hacer una correspondencia entre lo que se construye y los servicios públicos que tendría que ofrecer la ciudad. La ciudad de Buenos Aires llega a estos sistemas tan aberrantes donde en forma muy visible, sin ningún tipo de velo, las empresas piden al gobierno que le incremente desorbitantemente la capacidad conductiva a través del pago del dinero sin tener en cuenta cuestiones sociales, ambientales o esta correspondencia con los servicios públicos que planteaban. Ah, sí. Exactamente eran los famosos acuerdos urbanísticos. Perdón, los convenios urbanísticos. ¿Y usted que está en este tema, se han firmado, se han suscrito, o se han comprometido varios convenios urbanísticos en la ciudad, aparte del tema de Costa Cerrero? Sí, en los convenios urbanísticos está esta famosa compensación que lo llaman, que en algunos es plata, ¿no? No sé, por ejemplo, había un convenio urbanístico que se conocía como la pastrería, ¿no? Porque era en un ex edificio que era la Secretaría Militar. En ese convenio urbanístico, la empresa ganaba, por el cambio de norma, 50 millones de dólares. Y le entregaba al gobierno un espacio físico por el valor de 20 millones de dólares. Es decir, porque 60 legisladores levanten la mano, o la mayoría que necesitan para aprobar ese convenio urbanístico, la empresa ganaba 30 millones de dólares. Y obviamente sin tener en cuenta ningún tipo de impacto social o ambiental. Esas son las cuestiones que suelen pasar a la legislatura porteña, que además, agrego, eran tierras públicas. Es decir, el Estado Nacional vendió esas tierras públicas mal, porque las vendió con la capacidad conductiva baja, además que sabemos cómo son las subastas públicas, donde nunca se compran a precio de mercado. Vendió esa tierra pública mal, y luego la empresa que compró esa tierra al mismo Estado, y le pide mayor capacidad conductiva. No, es que es un gran negocio para la tierra pública. Entonces, el Estado, incluso mirando solamente desde la perspectiva económica, en vez de que esos 30 millones de dólares hayan ido directamente al Estado, terminan en manos privadas. No, cuando la tierra partió y en su origen fue de propiedad estatal. Maravilloso. La verdad que estoy asombrada con los 50 millones que recibe y los 20 que da y quedan 30. La verdad... La ciudad de Buenos Aires es una tierra de oportunidades. Es una distancia de oportunidades. Cuando usted habla de capacidad constructiva, lo que está pidiéndole de la legislatura es una excepción a la regla, porque... Cuando se le hablaba del Consejo Delirante, se le hablaba del Consejo Delirante cuando le decían el Consejo Deliberante antes de la reforma con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el órgano legislativo era el Consejo Deliberante. Le decían Consejo Delirante y había como una tarifa para que te votaran las excepciones al Código de Planeamiento Urbano. Le explicamos en la audiencia que es el Código de Planeamiento Urbano. Es el que dice que en cabildo y juramento se pueden hacer hasta siete pisos y en Santo Tomé hay tres mil y puedes hacer casas a lo sumo con un piso más. Es el Código de Planeamiento Urbano que puedes hacer que no puedes hacer. Y... ...es más grave todavía, que estos son convenios urbanísticos que por lo menos pasan por la legislatura y tienen este control democrático representativo, ¿no? Lamentablemente a nuestros legisladores no controlan tanto. Pero, además, a fin de año se votó una amistía inmobiliaria. Es decir, se votó que aquellas empresas propietarios y propietarias que construyeron violando el Código van a poder legalizar pagando una pequeña multa en 12 cuotas sin interés. Y no estamos hablando de que en estos PH donde compras uno construyó 35 metros cuadrados más, ¿no? O hizo un entrepiso. Estamos hablando de obras que superaron los 5.000 metros cuadrados, los 7.000 metros cuadrados. Es decir, el propio gobierno reconoce que no controla la Universidad de Buenos Aires, que hay obras que pueden construirse superando los 5.000 metros cuadrados y que el gobierno no se entera para clasurarlas. Y que además el Código de Planeamiento Nuevo que se llama Código Urbanístico que se votó en el 2018, a dos años de su sanción ya tiene que establecer el Estado una amistía inmobiliaria o un blanqueo por la gran cantidad de obras ilegales que se fueron autorizando o permitiendo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque no estamos hablando de un código que se votó hace 60 años y uno diga, bueno, en 60 años pasó de todo, hagamos una especie de normalización. Es un código nuevo. Se votó en el 2018, comenzó a funcionar recién a fines de 2019 y a un año ya teníamos que estar en la legislatura votando una amistía inmobiliaria que incluso, repito, es con una hora 12 sin interés, ¿no? Son esas cuestiones que extraordinariamente pasan en la Ciudad de Buenos Aires y lo más grave, que esto Adrián lo va a comprender mejor, que es que en cuestiones ambientales no existe el principio de que uno puede contaminar si se compromete a pagar, ¿no? Existe el principio al contrario. Por más que uno tenga una habilitación o un permiso si está contaminando, tiene que frenar de contaminar y recomponer la situación y decir, volver a la situación anterior. La planificación de la ciudad es una cuestión la cual es el saladerista, ¿no? El saladerista de hace más de 100 años y hace más de 100 años entendemos que por más plata que tengas lo puedes contaminar. Bueno, eso no pasa en la Ciudad de Buenos Aires, la RETA decidió que si tenés plata podés desoír lo que dice la planificación, construir, nadie te controla y en todo caso luego la propia ciudad te financia porque si te hacen ahora 12 sin intereses es que te estás financiando todos los porteños estamos financiando tu blanqueo. Sí, y bueno, ahí está la indignación selectiva, ¿no? Cuando vemos a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares que se indignan de, primero, la vacuna no me la voy a poner, ah, pero no viene la vacuna, bueno, llegó la vacuna, este, ah, no, y la segunda dosis, bueno, toda esa indignación selectiva es algo que uno puede ver en estos casos, ¿no? No hay nadie que se indigne de este tipo de cuestiones que para nosotros son, tienen una gravedad sin ninguna duda una gravedad enorme, pero bueno, ¿qué va a ser? No nos hacen pensar esas cosas. ¿Susana? Sí, hay una cuestión que tiene que ver, en principio también hay un desconocimiento, ¿no? Siempre se habla de la protección mediática que tiene la reta, que también tiene una protección política, porque Costa Salguero es un claro ejemplo. Cuando el sector político de oposición quiere mostrar alguna política equivocada del gobierno, puede romper ese cerco mediático, ¿no? Costa Nena, Costa Salguero ha sido uno de estos hechos. Pero, la gran cantidad de aberraciones que se hacen en la ciudad, cómo saquean la ciudad, cómo nos quita lo público, cómo se hace el negocio con la planificación, allí no vemos que haya una oposición que esté al pie de cañón tratando de que la ciudadanía se entere de estos casos. La última sesión de la legislatura, que nosotros llamamos la Navidad Inmobiliaria, fue una de las peores de la historia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con el blanqueo, venta de tierras inmobiliarias, comienzo urbanístico, actualización del código de edificación, etcétera, etcétera, etcétera. Distritos paraísos fiscales en todo el sur de la ciudad, bueno, fue aberrante y eso no se enteró nadie y tampoco vimos que el sector político de oposición hiciera una gran denuncia política o se ocupara de que la ciudadanía lo conozca. Uno de los graves problemas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es que la ciudadanía no se entera que sucede políticamente en la legislatura o cuáles son las decisiones de la red. No estamos muy que así históricamente empujados en las cuestiones nacionales, las cuestiones urbanas suelen pasar de largo y si no hacemos un sobreesfuerzo para que lo que pasa en la ciudad que sea conocido por la ciudadanía no se enteran, ¿no? Yo creo que hay algunos sectores que obviamente tienen una doble vara moral o tienen una visión más miope, pero hay otros sectores que si se enterarían de lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires estarían indignados y estarían criticándose y Costa Salguero es una de esas situaciones, ¿no? Donde logramos romper el cerco mediático la mayoría de la población se enteró de esta discusión y ha mostrado su rechazo y su indignación a quien quiera vender la costanera. Doctor Valdíezo, coincide en lo que dijo con relación, bueno, coincide en todo, pero particularmente con relación a la oposición de nuestro espacio en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que no están a la altura de las circunstancias. Antes, ahora, como la RETA tiene cuor un propio algunas cuestiones, por lo menos las dicen, pero me parece que no, que todo esto es el producto de una legislatura que para nosotros no funciona como nos gustaría a muchos de los militantes, así que coincido con lo que usted está diciendo. Bueno, lo tenemos que despedir porque veo que el tiempo en la radio es tirano, como dice mi compañero y amigo Adrián Albor, lo vamos a volver a llamar porque la verdad que es frondoso, interesante y muy profundo todo lo que usted nos cuenta, así que un gusto y gracias por la entrevista. No, por favor, gracias por el espacio, un gran cariño y vuelve el teletaneo. Gracias.